El PSG viene de una muy buena racha tras golear 6 a 1 al Clermont. Sus jugadores que antes habían sido abucheados por el público, hoy volvieron a hacer noticias por un gran gesto. El buen clima que se vive en el cuadro francés se refleja en el ánimo de los deportistas. Las estrellas parisinas Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar y Marco Berratti vivieron un emotivo momento de la salida del entrenamiento al recibir a Tom, un fanático de 14 años que sufre cráneo sinostosis sindrómica. Tal como describió RMS Sport, el joven aficionado deberá someterse a una operación maxilofacial, pero antes deseaba conocer a sus ídolos y poder conversar con ellos. Luego de intercambiar palabras con los jugadores, el hincha inmortalizó el momento con una fotografía junto a Leo, Kylian, Marco y Ney. Mientras el PSG se prepara para enfrentar al Olympic de Marsella en una nueva edición de L Clásico, sus deportistas disfrutan el amor por el fútbol en su máxima expresión. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!